El día de hoy vamos a demostrar un deporte alternativo llamado Kimball. Este deporte es creado en Canadá en 1986 por un profesor llamado Mario Dermes. El objetivo de este juego es promover la cooperación y el deporte en los niños. Este juego consiste en que uno de los equipos hace un saque, el equipo contrario no lo tiene que dejar caer. Si el equipo contrario lo deja caer, el equipo tendrá un punto. Solo lo tiene que tocar con las manos. Si lo dejan caer, pues tendrá un punto el equipo contrario. Otra de las reglas es, si sale el balón, el equipo contrario también tendrá un punto. No pueden hacer saques ni con los pies ni con ninguna otra parte del cuerpo, solo con las manos. Los estudiantes están realizando un juego alternativo llamado Battle Hunt. Pues en español significa manos de botella. Este juego surgió de una idea, o sea, de parte del balón mano. Nos guiamos de ese deporte debido a que se debe pasar una pelota y se debe realizar un gol. Cada equipo debe tener su arquero y cada jugador no debe dar más de tres pasos. El objetivo de este juego alternativo es desarrollar la coordinación oculomanual y oculopédica de los estudiantes mediante los juegos alternativos. Esto con el fin de que no solamente se va a utilizar el cuerpo humano como tal, sino que aparte de eso se tiene un material como recurso para la realización de este juego. Entonces por eso es indispensable la coordinación tanto oculomanual como oculopédica. Los materiales utilizados para este juego fueron botellas plásticas y palos de escoba. Este es el material que se utilizó, el material reciclable, pues la botella, la botella plástica. Aquí la forramos con cinta para evitar los cortes. Cortamos los palos de escoba no tan largos para tener mayor facilidad de agarre. Y pues como estética lo pintamos debido a que se va a realizar este juego alternativo con niños, entonces para que se vea más atractivo para ellos. La pelota utilizada para este juego es de tenis, aunque se pueden utilizar otras pelotas, pero que sean blandas debido a que estamos jugando con niños, entonces para evitar cualquier riesgo, pero especialmente se debe utilizar la pelota de tenis. El número de participantes para este juego alternativo son 10, 5 por cada equipo. Deben haber 4 jugadores y un arquero por cada equipo. El arquero solo puede utilizar una mano para tapar el balón que le llegue del atacante. No debe haber ningún contacto por parte de los estudiantes debido a que nos estamos guiando con las reglas del balomano. Entonces si hay algún contacto por parte de alguno, pues la posesión va a pasar al equipo contrario. Y pues básicamente este juego consiste en realizarle el gol al oponente, teniendo en cuenta las reglas ya habladas, realizarle el gol al oponente. Se pueden hacer los pases que se quieran, pero teniendo en cuenta las indicaciones dadas. El tiempo de juego son 20 minutos, 10 minutos por cada tiempo. Se va a dar un descanso de 5 minutos y pues este tiempo va a variar dependiendo de la edad. Para una edad más avanzada, pues se tendrán tiempos de 15 minutos. O sea, en total la duración del juego va a ser de 30 y un descanso de 10 para los grandes. El día de hoy estamos orientando una actividad llamada DASHMAL de origen español con el Colegio Infantil Moderno de la ciudad de Tunja. Contamos con los grados de cuarto y quinto de 8, 9 y 10 años de edad sobre la misma. El DASHMAL, como les contaba antes, es de origen español. Lo creó un profesor de educación física un poco cansado de la monotonía, entonces quiso con sus mismos estudiantes tratar de promover un juego nuevo. Se juegan 6 estudiantes contra 6 en equipos totalmente mixtos, donde las reglas de juego son simples. El respeto, el liderazgo, la amistad, también que podemos resaltar más, el compañerismo y el liderazgo sobre el mismo grupo que tienen EASHMAL. Las reglas básicas para la cancha de categoría Levines o categoría infantil, como se conoce en España y como se conoce acá, la demarcación de la cancha de larga tiene 8 metros de largo y de ancha tiene 7 metros, que se divide en dos campos y una línea central en la cual se ubican 3 pelotas, 3, 4 pelotas del mismo tamaño, del mismo material, se puede decir de caucho o material totalmente sintético. El inicio del juego inicia sobre las líneas de fondo, donde se ubican todos los participantes de los dos equipos. A la voz de Dashball, que grita el profesor o el entrenador o el árbitro del juego, salen los estudiantes a tomar las pelotas y tratar de golpear a su otro contrincante. Hay algunas variaciones, dentro de ellas, si me toca la pelota y la pelota toca el suelo, automáticamente tengo que salir y sentarme en una banca o en una colchoneta, la cual está al lado del campo en el que se está jugando. Si me llegan a golpear pero tomo la pelota, no estoy eliminado, puedo seguir jugando. Hay una excepción, se llama bola al aire, si me lanzan la pelota y la tomo en el aire y no la dejo caer, puede entrar el primer integrante de mi grupo que fue eliminado a seguir completando nuestro equipo y seguir jugando. En el Dashball no hay jueces, cada estudiante tiene la iniciativa de salir si fue ponchado o no, entonces es un juego bastante novedoso, es un juego como ven bastante agradable para los niños y para cualquier tipo de población, puede ser tanto para niños, jóvenes, adultos, sin distinción de género o de raza alguna. ¿Qué aspectos podemos trabajar con esta modalidad de Dashball? Podemos manejar la lateralidad, la propia objetividad de los niños, los tipos de desplazamiento, la ubicación temporoespacial, dentro de infinidad de aspectos físicos para ellos mismos. En un partido se puede jugar dos o tres sets, independientemente de cómo el profesor, el entrenador o los mismos estudiantes quieran jugar, se puede decir que gana dos de tres y ya simplemente se remita a eso, pero entonces sí, después de que el juego se tarda un poco monótono, que es una finalidad en la cual el docente no puede permitir, entonces se puede promover el tiempo de 30 segundos, el equipo que tenga más integrantes gana, o se pueden también demarcar líneas de tres puntos, de tres metros, donde van a jugar los dos equipos y pues va a ser mucho más rápido el juego. El nombre del juego es Quidditch, se originó en la película Harry Potter, este juego consiste en, se puede jugar en una cancha de baloncesto, con las medidas de la cancha de baloncesto o se puede adecuar en el Prado. Son dos equipos de cinco integrantes, debemos hacer punto en cada aro y pues se tienen que realizar todos los pasos, todos los compañeros tienen que hacerse pasos entre sí para poder hacer el punto. No se puede rapar el balón, se tiene que interceptar para poder coger el balón. Los saques corresponden, depende del equipo que los saque, pueden sacar el equipo contrario. El tiempo de juego son 15 minutos, es un solo tiempo de 15 minutos. Se le pueden agregar variantes como más balones o más aro. El día de hoy los va a explicar en qué consiste el deporte de balonmano. Este deporte se remonta más o menos al año 150 a.C., donde un médico, Claudio Galeno, le aconsejaba a sus enfermos que practicaran el Harpastum. Este era un deporte similar al que hoy en día es el balonmano. También se practicaba con una pelota y era utilizada las manos. El balonmano es un deporte que combina algunos otros deportes un poco más antiguos, como lo son el fútbol, como lo son el fútbol sala y como lo son el baloncesto. El balonmano tiene la significativa importancia de que se puede trabajar en cualquier edad y que en Colombia existen varios espacios para practicarlo aún cuando los fabricaron no tenían en cuenta el balonmano, ya que toda cancha de fútbol sala o de microfútbol sirve para la práctica de este buen deporte. En este momento, a nivel mundial, se está creando una ola bastante fuerte de balonmano. Ya tenemos mundiales de balonmano, latinoamericanos de balonmano, hay Juegos del Caribe que son acerca del balonmano y hay un mundo completo acerca de este hermoso deporte como es el balonmano. Básicamente, el deporte se trata de llevar con las manos, por medio de pases, el balón hasta el arco contrario e introducirlo en el arco. Este arco está resguardado por un área, este área es de aproximadamente 5 metros y yo como atacante, como el equipo atacante, debo lanzar el balón con mi mano, con mi brazo, hasta el área e intentar anotar un gol. Otras de las reglas son cuando hay salidas, para hacer el reintegro al juego, se tiene que estar pisando en todo momento la línea lateral. Se puede hacer pases, pero solamente se pueden dar tres pasos luego de haber recibido el balón. No puedo dar más pasos y no es falta y se cobra desde una lateral. Como estamos trabajando con niños, se les puede permitir hacer tres o más pasos. El área de juego tiene una superficie de 40 metros de largo por 20 metros de ancho. El área del portero tiene un diámetro de 3 metros de longitud y los arcos tienen una altura de 2 metros por 3 metros de ancho. Nadie más puede entrar al área de juego, sino solo el portero. El portero solo puede estar en el área de la cancha y nadie más puede entrar a la cancha, ni siquiera el equipo propio. El equipo propio solo puede jugar del área hacia afuera y tampoco puede entrar al área contraria. Otra de las reglas es que no hay contacto, la idea es que no haya contacto físico, pero se puede bloquear el balón durante el juego. El balón mano es un deporte que desarrolla bastantes habilidades, desarrolla la fuerza, desarrolla la velocidad, coordinación, ritmicidad. Es un deporte que para empezar a practicarlo con niños desarrolla todas sus capacidades y habilidades. Y debido a que es un deporte colectivo, el niño puede socializar, puede estar atento a sus amigos, puede crear vínculos de amistad y puede crecer integralmente dentro de sus valores y toda su parte axiológica. En el día de hoy les viene un juego, no es tanto un juego, sino como un deporte alternativo para la comunidad. Se llama hockey sobre césped o hierba. Es una actividad básicamente que se hace al aire libre. Tiene como objetivo anotar goles en el área contraria de cada equipo. Son equipos de 11 jugadores cada uno. Hay rama tanto masculina como femenina. Según los orígenes de eso no ha estado muy bien especificada la fecha de su origen. Pero dicen que en Egipto y en Grecia había en ese tiempo retratos especificando el juego como tal con unos palos y con unas pelotas que en ese tiempo se le llamaban así. Y como comúnmente ahorita lo conocemos, podemos hablar de este palo que es curvo. Se llama un stick. Tiene en la parte de adelante, en la parte de abajo una curva. No es totalmente recto. Es un poco oblicuo que sirve para apoyar, apoyar tanto al jugador como para tener un buen agarre de la pelota. La pelota como podemos ver es un material macizo sintético. Es un poco dura para que no se eleve ni tenga ningún percance dentro de los jugadores. Se juega cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. Las reglas básicas es no levantar el stick por encima de la cintura porque pueden ocasionar lesiones. Cualquier contacto con el codo o agresión por encima de la cintura es considerado falta. Una de las habilidades que más desarrolla es la motriz. El juego que les voy a hablar se llama Palados. Consta de una tabla y una pelota de tenis. Es un juego derivado del mini tenis o del ping pong. Este juego consta de dos parejas. Puede ser hombre y mujer o hombre y hombre o mujer y mujer. O también se puede jugar individualmente. La pala es hecha de madera con un resorte para colocarle la mano. Además las medidas no deben exceder los 25 centímetros por cada lado. Es un juego en el cual los niños tienen que estar muy concentrados. Dejar picar la pelota al menos una vez. Si la deja picar dos veces es punto para el equipo contrario. Si al momento de impactar la pelota esta pega en la malla es punto para el equipo contrario. O si por el contrario le pegan a la pelota y la pelota sale fuera del campo igual es punto para el equipo contrario. Además es un deporte muy sencillo que lo podemos practicar en cualquier momento o en cualquier lado en nuestro barrio. Es simplemente conseguirnos un pedacito de madera como lo ven un costal unido a dos palitos que lo podemos utilizar de malla. Y podemos comprar unas tizas o algo para delimitar el terreno de juego. El tiempo que se maneja acá es mínimo a 11 puntos. Cuando no se juega a 11 puntos se juega a 10 minutos. Y en los 10 minutos el equipo que haga más puntos. Lo mínimo que se puede jugar es de 6 puntos, 8 y 11. Este juego desarrolla habilidades de concentración coordinativa, la coordinación oculomanual y muchas habilidades y destrezas que desarrollan o despiertan en el niño cosas que habitualmente no tienen en su vida diaria. Se llama el disco volador. Es un juego alternativo donde los niños también tienen espacios para el ocio, para algo nuevo, para salir de lo tradicional. No hay reglas en este juego, solo el disco se quita cuando vaya en el aire. Igualmente cada vez que está el disco caído hay un conte de 8 segundos. Para el saque se rifa el disco. Se juega con 5 jugadores. El tiempo es de 25 minutos. Igualmente se sale el disco del campo. Vuelve al conteo del disco para el saque. Y nosotros utilizamos como algo alternativo unos platos desechables para el manejo del disco. El disco se roba cada vez que se hace un pase en el aire. No se puede quitar de las manos. Solo cuando vaya en el aire se puede quitar. Igualmente un pase se puede también formar una copa para un saque del equipo adversario. Donde ellos realizan el saque con la copa para que ellos estén distanciados, para que estén atentos y comunicación para el pase. El juego que vamos a presentar es el tag rugby. Es un deporte alternativo, un nuevo concepto del rugby pero sin el contacto físico. Nace hace 10 años en Irlanda y el objetivo es marcar un ensayo. El equipo atacante que es el que lleva el balón debe pasar el balón a la línea final y ponerlo en el suelo para marcar un punto. El equipo defensa tiene que quitar la cinta que es el material con el que trabajamos este deporte. Es una cinta, es un cinturón que tiene dos cintas pegadas con velcro y la idea es que los defensas quiten esta cinta. Si quitan una cinta se considera un placaje que hace que el equipo que ataca ponga el balón de nuevo en el suelo y reinicie. Si quitan las dos cintas cambia de posición el balón. Es un equipo de 12 jugadores, 7 en campo. Es la mitad del campo normal de rugby. No se puede contactar, no se puede agarrar de la camisa ni de ninguna parte del cuerpo. Son 20 minutos con descanso de 5 minutos en cada tiempo. Lo que más se desarrolla acá es la agilidad. Es un juego de agilidad en el cual la idea es que no dejen marcar puntos quitando la cinta del jugador. Es un predeportivo para lo que es ya el juego de rugby, pero pues como es en edad infantil, pues se maneja esta idea de no contactar físicamente. Le agradezco a la universidad por permitir a los estudiantes venir y desarrollar habilidades con actividades lúdicas y recreativas de esta manera. Cada uno de los niños están desarrollando juegos de diferente categoría a diferentes niveles.